¡Pero bueno, perfecto! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Es el colmo! No habíamos hablado de que se tenía que aplicar la ley seca estrictamente, que está prohibido consumir alcohol en la calle. No puede ser. ¡Oh, oh, chico, periña! ¡Oh, oh, chico! ¡Oh, chico! ¡Oh, chico! Así se te guardalió, porque... Mira, yo no estoy viviendo en la calle. Yo estoy viviendo en la acera. Yo respeto, sobre todo... ¡Cuidado! ¡Ya, ya! Mira, doctora, mire, yo le aseguro que yo voy a clausurar el negocio que expende alcohol clandestinamente. ¡Ya no huí! ¡Vamos! ¡Vamos, Coquito! ¡Vamos, Coquito, que tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tienes que llegar, Coquito! ¡No puedes fallar! ¡Ah! ¡No, Coquito! ¡Ay, no sabía! ¡Con razón! ¡Había soñado con el número seis! ¡Oh, qué rico! O sea, que con el dinero que me den por el cuadro, voy a poder hacer un viaje con mi esposito, por supuesto, a Hawái, a Miami, a Viena, París, a Londres. ¡Ay, va a ser una segunda luna de miel! ¡Qué rico! ¡Ay, esposita mía! ¿Qué haces brincando? ¿Estás haciendo ejercicio? No, seis, mi amor, seis. ¿Seis brincos o seis kilos has bajado? ¡Seis caballos! Dame el cuadro. Sí. Me imagino que lo habrás sellado, ¿no? Claro que lo sellé. Yo no soy gafo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¿Qué pasó aquí? No, no pusiste el número seis, Coquito. No, yo jugué fue el nueve. Mira, bien me sabe que es un dulce más sabroso que ese Coquito. Solo esto se le ocurre a un gusano como tú. ¿Qué pasa? ¡Vaya! ¡Ay, qué amor! Pero ven, ven. ¡Ay, que otra vez que conozco en pene! La mujer nace, crece, se desarrolla, se casa... ¡Y se cua y matiza! ¡Ay, qué señoría! Y yo no le he lavado el vaso de noche a la suegra. ¡Ay, qué señoría! No hay pele, chavo. Con esta pinta sierra que me voy a levantar a Eva para sacarla para la rumba. Oye, padre, lo que Patrick lea eso, le voy a tumbar el corazón y las medias. Va a quedar deslumbrada. No hay güey. Mosca, que llegaron las honguitas. Han llegado las honguitas. ¿Qué pasa? ¡Horror! 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 ¡Grafitis en el municipio de Irinellandia! ¡Ay, pana! ¡Entonces ya no les sale cana! ¡Sí! ¡Por favor, el léxico, la cuchara, el tenedor! ¡Ay, perdón! A estos jóvenes les sale pena carcelaria. ¿Ya? ¿Cómo que pena carcelaria? Un momentico, mi honguita. Mire, este es una pista para la Eva, para el Levante y tal. Usted sabe cómo es. Claro, es una cosa de comunicación. Además, ¿verdad? ¿Por qué no lo van a aplicar a nosotros? Si aquí hay iglesismo por todas partes. Mire, dice farmacia, dice bulevar, dice esto. Oye, justicia, por favor, justicia. En el municipio de Irinellandia, las paredes permanecen impolutas. ¡Ay, bueno! Y no vamos a permitir que un par de vándalos las manchen. ¿Qué? Pero entonces no, no, no. ¡Ay, qué horror! ¡Pero quítese! ¡Ay, quién escribió esto! ¡Qué horrible! Se lo escribí yo, mi honguita, se lo escribí yo. Silvia, espérame en el sitio en que nos vimos ambos dos ayer. ¿Te quieres, te quieres aquí la flecha para que ya vea que dice TQQJ? ¡Ay, un momentito! ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! Para empezar, Silvia, es con S, bruto. ¡Ah, sí! ¡Ay, eso! Usted no sabe... Póngale, póngale, póngale. Perdón, perdón, lleva... Déjame ponerle S. ¡Ay, qué horror! Usted no sabe que las palabras estrújulas se acentúan. Póngale la centro, la penúltima E. Bueno, lo que pasa es que en el barrio no se sabe nada de eso. ¡Ay, qué horror! ¿En el sitio en que eso no se utiliza? Usted tiene que utilizar el adverbio del lugar, que es... ¿Dónde? Ah, ¿dónde? Bueno, perdón, ya, ya, ¿dónde? ¿Dónde? ¡Ay, qué horror! ¡Ay, mire esto! ¡Mira esto! ¡Dónde, un chavaro! ¡Ambos! ¡Ambos con N! Pero, por Dios, antes de la B y la P, se lleva la M. ¡Ambos, perdón! ¡Ambos! ¡Ambos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y TQQJ! ¿Qué es eso? ¡Ay, lo sé! ¡Eso quiere decirte! ¡Quiero decirte! ¡Qué es eso! ¡No lo digas que estamos en irenelandia! ¡Dígalo ahí, dígalo ahí! ¡Déngase la bondad! ¡Déngase la bondad, joven! En irenelandia hay que cuidar muy bien el idioma, por favor. ¡Y los señores ortográficos, por Dios! ¡Por supuesto! ¡Ah, mire este! ¡Mire qué es este! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Este! ¿Qué dice aquí? ¡Patrick, I love you! ¡Tani, I am! ¡Ay! ¡Así se da gusto! ¡Un grafite en el municipio de Chancáos! ¡En inglés y sin errores ortográficos! ¿Qué pasa? ¡Mire, mire! ¡Un momentito! ¡Yo vengo de la Loma de Huzanetas! ¡Ay! ¡Ay, claro! ¡Sí! ¡Del municipio Libertador! ¡Uy, qué horror! ¿Y tú dónde vienes? Eh, en la castellana Pernocto. ¡Ay, Pernocto! ¡Ay, qué bendito! ¡Tienes que aprender el idioma castellano escribir! Porque si tú no te lo aprendes, te voy a sample spray con el hocico, ¿eh? ¡Mira! ¡Por favor! ¡Los modales! ¡La cuchara! ¡El tecón! ¡Ah, sí, es verdad! Joven, letra con sangre, entra. ¡Así mismo! Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿No podemos ir o no nos podemos ir? ¡Un momentico! Él se puede ir. ¿Usted? No. ¿Qué? O sea, que hoy encana, hoy preso. Pero, por supuesto, compañero. ¡Ay, teléfono! ¡Pero ya, mi honguilla! ¡Teléfono, teléfono! ¡Ay, no me dijeron dónde me iban a llevar! ¡Aló! ¡Atención a todas las agentes! Les habla su alcaldesa, Irene. Proceda un veintidós. ¿Qué pasó? ¡Un veintidós! ¡Oye, un veintidós! ¡Un veintidós! ¡Un veintidós! Oye, ¿qué es un veintidós? No, que tenemos que ir aquí. Ah, que encontraron en un bar que dice que hay un Brandy adulterado y vale escrito la letra. Ay, ¿cómo saben que está adulterado? Bueno, porque Brandy está escrito con B pequeña. Por favor, usted me acompaña a la comisaría. ¿Yo a la comisaría? ¿Y yo no me acompaño? A la alcaldía. A la alcaldía porque te vamos a becar para mandarte a Miami para que perfecciones tu inglés. ¡Uy, chica! ¡Qué bueno! ¡Estás becado y tú estás encanado! ¡Ay! Bienvenido a la Isla de la Fantasía, señor Pompeyo. Gracias, muchas gracias. Usted es el señor Rorke de la Isla de la Fantasía. Sí, mucho gusto. Y él es mi ayudante, Tatu. Tatu. Encantado. No me lleva mucho en el tamaño. Dentro de unos instantes comenzará su fantasía. Gracias, señor. ¡Coge a la baranda, jefe! ¡El avión! ¡El avión! ¡Jefe! Ay, Pompeyo, estamos derretidas por ti. Ay, eres un volcán de fuego irresistible. Ay, ay, ay. Haz que nos cubra tu lavardiente, Pompeyo, muy ardiente. Ay, 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 Diosito mío, ay. ¿Por qué me hiciste tan irresistible, Dios mío? Mira cómo las tengo. Mira. Mira cómo las... Y eso que no le he mostrado todavía. Mi Mercedes, el corocoro y la champaña. Mira, si era los ojitos que te vamos a dar una sorpresa que te trajimos de la isla, Calpiti. ¿Ah, sí? Nuestra diosa del amor. La mejor hembra de la isla. Y es solo para ti. Traedla, esclavo. Que lo disfrutes. Gracias. Ay, papá. Esta sí es una fantasía. Ay, ay, suegra. Suegra, me metí. Así te quería encontrar, pavo viejo. Ya vas a saber lo que es un volcán de lava inapagable. Ay, no metí, no metí, me suegra. Venga, va, venga, venga. ¿Cuánto le voy a decir yo por si yo le he explicado a usted? Pavo viejo. Mil veces, vos metí. Pavo viejo. Venga acá, pavo viejo. Pavo viejo. Pavo viejo. Tatú, Tatú. Es que lo difícil no es librarse de la mujer, sino de la suegra. Y se fue el avión, jefe. El avión. Se fue el avión. Es que librarse de la suegra es una fantasía, Tatú. El avión, jefe. El avión. Y eso no fue un avión. Eso no, eso fue un pájaro que lo infusió, jefe. Y yo no nací con estas bellas y elegantes piernas. Lo logré, logré poco a poco. Esta hermosura de piernas. Gracias a la dieta de arepa de maíz pelado con chicharrón. Usted también lo puede lograr. Arepa de maíz pelado con chicharrón. Pídala sola o con huasacaca. Lo puede llevar de viaje en la maleta o a la oficina. Arepa pelada con chicharrón de cochino. Pídela ya a Telecompras Cheverísimo. Treinta días de satisfacción garantizada. Si no le gusta, le devolvemos su dinero. Claro, si es que usted no regresa a la arepa. Ya sabe. Yo no nací con estas piernas. Las hice a punto de arepa de maíz pelado con chicharrón. Llámatele y compras Cheverísimo. Cantidades limitadas. Cheverísimo, 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 Cheverísimo.